Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters que os traigo en el día de hoy pues como veis estoy en Liga Squad vale? todos lo sabéis desde hace tiempo estoy en Liga Squad no es nada nuevo pero lo que si quiero dejar constancia como dejamos constancia? pues en la tienda de la plaza si nos vamos aquí a la derecha trofeo épico que solo se recibe cuando estás en Liga Squad, para eso hay que comprarlo gastando 600 martillitos y esto hemos hecho nos hemos traído y vamos a colocar, yo creo que delante del peca, no, del gigante o aquí abajo, en este de aquí, dejar constancia de que hemos llegado a Liga Squad porque seguro que con el nuevo mundo hay que volver para atrás, volver a subir y no les llega con el nivel 150 así que yo creo que hay que dejar constancia de que hemos llegado a Liga Squad medianamente pronta porque cada vez cuesta más hay que jugar, ahora solo hay que jugar pero bueno, vamos a dejar constancia de de eso ¿no? ¿qué opináis? buena compra, no buena compra yo creo que está bien hecho hay que gastar esos martillitos otro punto importante del que quiero hablar y quiero que me lo digáis vosotros en la cuenta de mi hijo ha llegado al mundo helado ¿vale? lo he publicado por ahí mi hijo ha llegado al mundo helado si, aún no juega mucho ¿vale? juega 3 o 4 partidas cada 2 días, como mucho si es que las juega y a él le ha aparecido en la tienda de regalo le han dado que luego he visto que tiene más cosas pero yo eso no se lo había visto tiene lo de la bebida tropical y le han dado el muñeco de nieve pero no solo le han dado lo del muñeco de nieve royal sino que también le han dado 3 tiquecitos 3 por 2 creo que han sido que lo he publicado tío ¿por qué yo me tengo que gastar martillitos y a él se los regalan? y aún encima con más cosas decirme a vosotros si las tenéis de manera gratuita o no las tenéis yo creo que solo esas dos solo le he visto esas dos que lo tiene ahí puestecito que le han regalado me ha dicho que no se ha gastado martillos que ni sabía para qué eran los martillos y se lo he enseñado yo vale y nada decirme vosotros vamos a jugar un par de partiditas quería enseñaros que quería comprar este este trofeito de dejar constancia de que llegaba al Liga Squad de que estaba el Liga Squad porque como no queda constancia en el perfil tu máximo de copas o cuánto has quedado de copas la temporada anterior no es como en Clash Royale pues quería dejar constancia ahí la verdad es que eso respecto a Clash Royale es un poco caca ¿no? ¿qué opináis vosotros? eh ahí no coge cofre y vamos a coger otros turbos para la siguiente ronda eh ya que estamos la fusionamos vale y vamos a me han quitado ahí el farmeíto pues vamos a por este de aquí y turbitos turbitos vamos a ir cogiendo cositas turbitos por aquí por allá por aquí por allá mira ese de ahí parece bot podría ir a por él la verdad no os voy a engañar que me gustaría ir a por él eh me voy a coger a Colt pega bastante tiene poca vida ya llevo a la gallina que tiene poca vida vamos a coger otro Colt que seguro que me regalan aquí efectivamente ¿para qué me van a dar un bárbaro y fusionarlo? no ¿para qué? caca eso es caca vamos a tirar esto cañoncito vamos a tirar rayito vamos a tirar esto y vamos a tirar ah es que le estaba dando ya aquí no le eh mátalo eh no me lo quites perro del infierno bueno al menos me he quedado yo con la llave dentro de lo malo me he quedado yo con la llave eh vamos a fusionar a Colt es muy tentadora la bandida pero creo que es pronto para coger bandida vamos a coger estas cajas y creo que no he hecho mira orito nos viene muy bien eh muy mal por mi parte por esquivar a ese vamos aquí mierda que mal he hecho esta ronda tío eh vamos a coger a Mavis por eso de la curación y del farmeo otra Mavis sé que quedan pocos segundos pero me puede venir bien para el farmeo que te cura cuando esto quedan dos minutos cogemos esto y vamos a coger este cofrecito bandidita ahora sí cogemos esto y que las Mavis farmen vamos a coger al mago tenemos aquí cofrecito llegamos eh pues vamos a tirar del itaguan y que tiramos aquí vamos a tirar esto vamos a tirar esto vale le matamos a uno bien tocada ahí a esa personita y vamos a ir con monta no estaría mal el el rey royal la verdad vamos aquí con esto venga rápido Mavis que hay aquí unos oritos que me están esperando y una vamos a salir vamos a salirnos de aquí rápido cogemos estas gemas uff casi se la matamos a la Mavis eh tenemos a la bandida no me no me acordaba que teníamos a la bandida podemos farmear ahí un poquito con esto y vamos a tirar esto curarnos otro otro eh que sea mierda he cogido a la bruja vamos a tirarnos esto no tengo muchos turbos eh 25 no son muchos la verdad jejeje unas veces tanto y otros tampoco tío vamos a fusionar al al este mira vamos a ver que nos regalan esto aquí pero mata el rey royal ahí está vamos ay podía llevármelo por delante pero no ha sido al final eh bueno segundito bastante bien no nos quejamos creo que no tenía creo que no tengo racha la verdad porque he abierto el juego y sin querer le he dado cuando estaba en el trabajo y me ha venido bien para los tiquecitos pero bueno para gastar los tiquecitos al final el cofre lo recibes igual pero bueno pierdo racha cosas que pasan vamos a ver tierras polvorientas y monstruos de compañía cada vez me gusta más la bandida no sé si le han tocado algo pero la verdad es que cada vez me gusta más vamos a empezar con mayvis que como te acompaña un bichillo ahí tal puedes te ayuda a farmear al principio abrimos cofre y vamos a coger a pam no es una tropa que me disguste la verdad vamos a darle al turbo que nos sale otro aquí y otra mayvis y martillitos mira martillitos cual va a ser mi siguiente objetivo pues no tengo ni idea oye le estoy dando a mayvis no me funciona no era la mejor tropa pero déjame cogerla como diciendo ¿estás seguro de lo que quieres coger? tío ¿por qué no me responde? uy este ipad cada vez me funciona peor macho eh naita esto bot un bot vamos a cogerle nosotros el cofre y me lo llevo no sé cuál es la siguiente uff rey bárbaro aquí regalando el juego eh mago voy preparándome para el siguiente la siguiente ronda eh que ya vamos a llegar a los dos minutos medianamente rápido y esto que es otro bot y vale oye y estos bots así por la cara vamos a cogernos a colt aunque no es muy buena idea tiene poca vida vamos a farmear y ya el colt si muere pues murió que queréis que os diga vamos a esperar a los dos minutos que recibimos otros cofrecitos vamos a fusionar al mago y montapuerco me la estoy jugando no cogiendo aquí con la cantidad de bichos que hay no cogiendo a la grandísima bandidita y que me vaya soltando gemas pero bueno sobreviviremos sin ella espero partidas de pocas gemas eh aquí estamos farmeando y venga vamos a coger bandida hay que hay que conseguir aquí cositas vamos cuartos eh no muy allá de posición pero no voy mal de squad así que un poco dispersa la squad pero bueno eh vamos a con nita un reroll no hubiese estado mal pero como ya tengo otra nita de antes ese le han dado una de fusión antes de venir a junto nuestra vamos a llevarnos esto no son suficientes gemas fusionamos algo en el siguiente aquí el siguiente cofre me lo han quitado a ver que podemos fusionar bueno un rey bárbaro no me voy a quejar no es fusión pero nada mal hay que le di a los dos bueno vamos a tirar esto a ver tenemos aquí esto esto no no que me la lían que me la lían por coger el cofre no me la lían sexto uff que podía quedarse esto me la he liado yo ahí solo luego he vuelto digo se han ido todos vuelvo y siguen estando por poquito chicos por poquito decidme vosotros en que gastáis los martillitos por favor que que me gusta saber en que invierte la gente sus martillitos vamos aquí con pam y nada chavales sigo diciéndoos la semana que viene estoy de vacaciones no sé si os podré dejar vídeos hechos o no pero aún así espero que me deis vuestro apoyo perdonad que siempre me confundo de botón espero que me deis vuestro apoyo me queda aún nada para conseguir la monetización en youtube no creo que la ponga todavía porque como se junta que me voy de vacaciones etc etc yo creo que meter los anuncios es demasiado pronto no tengo suficiente nivel de seguidores que me vean todos los días así que nada chavales darme vuestro apoyo decírselo a vuestros amigos suscribiros al canal dejadme un like apoyarme mucho por favor que así salgo de pobre y puedo comprar alguna ofertita no no gastéis dinero comprando ofertas hablando de ofertas que no lo hemos comentado esta oferta de squad robóticos arrancamotores yo lo de siempre las skins salvo que te flipe muchísimo yo no las compraría aún cuando tenga el código de creador si es que algún día lo tengo no os recomiendo que lo compréis es anti anti la empresa pero compraros ofertas de otro tipo sinceramente yo soy más free to play se me ha cancelado se me ha bloqueado esto compraros ofertas como esta que os dan monedas os dan cofre triple os dan tickets antes compraros eso que compraros cosas tipo skins salvo que os flipen mucho antes o después aparecerán aquí con tickets de estilo chicos no os gastéis innecesariamente me parece a mí que es mejor pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera yo es mi recomendación siempre me confundo de botón y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis